¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Ahora tengo un nuevo video Hoy voy a explicar a mi hermano ¿Qué está haciendo con sus amigas? Nada, no sé A ver qué es quien es la tipa de esto ¿Qué es eso? No me extrañe Lo voy a estar vigilando No preguntamos nada Le pregunté por qué querías hacerme esta Quería entrar, yo se puso las cosas La manera de entrar es Por abajo Por aquí No, no voy a dejar No, no voy a dejar No, no voy a dejar No estoy maldando No, no voy a dejar 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 Entonces pues está ahí, porque si. ¿Dónde está? Está en la casa, ¿no? No lo puedo preguntar. No lo puedo pegar ya porque... Vi una pregunta extraña. Te pregunte porque necesitas hacer mi amistad. Te entiendo. Bueno, yo no sé si esto sirvió de algo. Al menos les preguntaré. ¿Te sientes bien? Dime, ¿te sientes bien? ¿Estás feliz? Dime, ¿para qué coño le preguntaste? ¿Para qué quisiste hacer su amistad? Dime. Dime una razón para no... No sé, para no ser... Nada, no sé. Para no estresarme. Dime. ¿Qué? Te estoy hablando. No te vires de espalda. Te estoy hablando. Me metiste en clase, piñazo. Me puse a pagar. Toma. 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 Joder, tío. ¿Por qué sigues así? Tienes mal ánimo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, chicos. Dejare esto por un momento. Bueno. Usted me dicen. Si... Si llegan... ¿Cómo digo? Eh... Si llegan muchos likes, ¿saben? Voy a cobrar el juego del Blood. Ese es el de Fruitix. Me puse. o si quieren si han visto el video o si han visto la de la casa de Fe de Vidoani o si no que vieron el video ese de Fe de Vidoani Bueno aquí tenemos una play de juegos que vamos a jugar después una pelota de huevos, Wall Street, esa pelota de huevos un pelota de razer, una pelota de huevos Wall Street, The Roads, Raymond Friends Compra de Ares, Aperofobia una pelota de huevos más espero que les haya gustado el video espero que la pasen bien, tengan muy buenas noches o buenos días, no se, no se hasta que hora van a ver video este pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, no se si no pasa nada no se siga, no se Sheren No hay algo de pago no hay un poquito de pago